¿Qué es la ley de tope salarial? Desde la asociación rechazamos esta idea fundamentalmente por considerar que se trata una medida unilateral y demagógica que no tendría ningún impacto importante en las cuentas públicas en virtud que se trata de un porcentaje muy bajo de funcionarios que verían alcanzada la reducción de su salario por esa ley. También teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo Provincial se han nombrado muchos funcionarios más allá de toda esta crisis económica que hay. Bueno, nosotros lo que hemos manifestado en cada oportunidad que nos hemos expresado por esta crisis económica y financiera es que advertimos una ausencia total de un plan económico. Y en ese contexto es difícil que magistrados y funcionarios puedan receptar una medida como la que estaba pretendiendo. En la mañana de hoy me decían que se trataba de requerirles a quienes más perciben recursos económicos de la provincia un gesto para con la gente que está atravesando esta crisis económica, fundamentalmente el sector privado que en virtud de la paralización de la economía por la pandemia está atravesando una situación muy difícil. En el comunicado fuimos claros que nosotros no estamos cerrados a realizar un esfuerzo conjuntamente con el sector privado. El problema que se advierte es que ese esfuerzo no indica para qué sería realizado cuando advertimos que quienes administran los fondos, lejos de tener una economía austera, siguen incorporando funcionarios públicos, políticos al gobierno de una manera indiscriminada. Nosotros, al igual que toda la población, no estamos todo el tiempo analizando las cuentas públicas, pero basta con leer el boletín oficial para advertir que el gobierno, lejos de reducir el gasto público, lo sigue incrementando. En ese marco, sin un plan de gobierno claro, preciso, que dé cuenta de cómo vamos a salir de esta crisis, pedirle un gesto al poder judicial solo para tener buena receptación en la gente, me parece que es inadecuado. Lo que corresponde es llamar a una mesa de concertación de todos los sectores y empezar a trabajar en un plan serio de salida, y en ese contexto seguramente van a tener desde el poder judicial una buena receptación, pero no del modo en que ha sido planteado. Yo te iba a consultar, no hubo ninguna comunicación ni con el gobernador ni con nadie del poder ejecutivo, sobre esto se enteraron por la conferencia, digamos. Sí, sí, nosotros hace un tiempo que no tenemos ninguna comunicación por parte del Ejecutivo, a pesar de que venimos reclamando también desde hace mucho tiempo que exista una convocatoria real para todos los sectores y va a ser la única manera que Chubut pueda encarar un ajuste que seguramente es necesario, pero no en la forma en que está planteado. También estamos hablando de un grupo que es menor, son un menor porcentaje de trabajadores los que cobran más de 250.000 pesos. Sí, nosotros hemos hecho algunos números y estamos hablando de un porcentaje muy bajo y como dije, el impacto en las cuentas públicas va a ser ínfimo. En realidad el problema que tiene el gobernador hoy es fundamentalmente el pago de los intereses y el capital de la deuda externa, pagos que están comprometidos con anterioridad y que se conocía que se iban a producir en esta fecha, sin embargo, a pesar de conocer con mucha anticipación cuándo se producirían los pagos, lejos de tomar alguna medida, lo advierte en la oportunidad en que las cuentas de la provincia no van a recibir ningún fondo por regalías, como también lo anunció él en la conferencia del viernes. No se puede esperar que se produzca el daño o la situación esperada para empezar a tomar algún tipo de medidas impulsivamente, además sabiendo que con ello no va a resolver la crisis económica de la provincia. Entonces desde la Asociación de Magistrados es unánime este rechazo. Sí, sí, esto está consensuado con los magistrados y funcionarios que integran esta organización y efectivamente de la forma que ha sido planteado rechazamos totalmente el tope salarial que se pretende, que además tengo que decir para terminar que es inconstitucional, es confiscatorio y si tenemos en cuenta que a la fecha ya nos adeudan dos salarios y medio y que este proyecto de aplicarse por seis meses constituiría dos salarios más, el gesto que le están pidiendo al Poder Judicial es que en un año donemos cuatro sueldos y medio o cinco para la crisis. Me parece que el gobernador debe encarar esta situación de un modo diferente y sin este tipo de decisiones tan impulsivas y que en lugar de solucionar me parece que van a agravar la crisis que estamos atravesando todos los chubutenses. Nosotros nunca nos negamos, cada oportunidad que el gobierno nos convocó hemos estado presentes y siempre hemos ido con alguna propuesta, no solo reclamos. Pero bueno, esperamos que en algún momento seamos todos convocados y efectivamente podamos encontrar alguna solución porque lo que vemos es un panorama muy complejo de cómo viene la situación de Chubut.